Muy buenos días amores míos, espero que se encuentren muy bien mis bombones Pues nosotros comenzamos el día hoy así, como pueden ver está un poquito nublado Aunque también es muy temprano En la madrugada de hoy estaremos, bueno, en la noche de hoy estaremos ya marchando al aeropuerto Porque en la madrugada del día de mañana estaremos volando, despidiéndonos de Turquía No diciendo un adiós, pero sí diciendo un hasta pronto Siempre que realizo un vuelo, que realizo un viaje, vengo al mar a pedirle permiso a mi madre Que bendiga el vuelo, que bendiga a todos los pasajeros que vamos en él Que lleguemos sanos y salvos a nuestro destino Eso jamás puede faltar cada vez que yo voy a tomar un vuelo Esto es súper tranquilito, siempre venimos a esta playa que es un poquito más alejada Pero es más tranquila para poder hacer tus ofrendas y hacer tu petición Miren qué lindas están ya las flores saliendo de la primavera Que es una de las cosas que más me gustan a mí de Turquía Y bueno, estaremos un tiempecito sin poder verlo Lo cual también echaré muchísimo de menos todo esto de aquí Quiero dejar guardado y grabado todos estos recuerdos hasta que vuelva a regresar Me da mucha nostalgia la verdad pensar en ello Hemos regresado a la casa y su madre decidió pues hacernos una comida Ustedes saben normalmente que cuando hay despedidas pues no sé, todos nos ponemos de por encima melancólicos Y más cuando se trata de las madres Normalmente Nene es uno de los hijos Su madre tiene tres, ustedes saben que Nene es el mayor Pero aún así siempre hay un hijo más apegado que otros Y él de por sí es muy apegado a su madre Es el que más compañía le hace El que siempre está con ella, el que siempre está conversando El que siempre la está apoyando y aconsejándole Así como ella, él también son muy demasiado unidos Siempre ella dice que quiere mantener el control Que no quiere ponerse a llorar porque es una mujer muy sensible Por cualquier cosa llora y si tú le dices algo O ya te veía triste, ella ya está llorando También tiene un gran poder de empatía Y se le va a su hijo favorito Aunque ese es muy feo decirlo Pero siempre dice que cuando tiene más de un hijo Y en dependencia de cómo sea contigo Pues siempre se le llama el hijo favorito Y hoy decidió hacernos esta comida En plan de despedida Porque ella no sabe cuándo vamos a regresar de nuevo Y es un día muy triste para ella Como para su padre también Pero todavía más para ella Entonces su padre quiso hacer una parrillada con carne Sobre todo con carne de pollo Pero como yo no como pollo Pues ha querido hacerme unas almóndigas Unas hamburguesitas pequeñas Y ahora que él le estaba preparando una bebida Que se llama rakhi Que es muy fuerte Que es una bebida Que suelen beber mucho aquí los turcos Pero es demasiado Y siempre le agregar un poquito de agua Para poder disminuir la potencia del alcohol Tenemos aquí también el yachi A mí no me gusta Pero ustedes saben que a los turcos les gusta demasiado Pero yo he probado esto caballero Y a pie es que no me entra También nos preparó ensalada Nos preparó arroz Y aquí está la patina Hola 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 Anneles günü kutlu olsun Teşekkür ederim canım Teşekkür ederim Senin de anneler günü kutlu olsun Teşekkürler Anneles günü kutlu olsun Teşekkürler Teşekkür ederim Teşekkür ederim Teşekkürler Teşekkür ederim Teşekkür ederim Bana eller Пeyre everything vivum ya Herum fark etmedi ya Karnaya bakıyor la carne y eso que era, ¿tabuq mesú? y eso que es el... Sí, maravilloso. Sí, maravilloso. Nene, después de la noche, Nene, Nene, Happy Party. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? After after. After after, Yarın diyor. Oh dios, misalo que tenemos preparado así. El rapi, alkolik. Nene, takata, big water. My videos before. Oh dios. Ahmet de gidiyor. Gel Ahmet. Hazır, hazır. Geç or. Menüdü. Hazır. 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 Sen chente- aerolíneas no lo he experimentado pero lo he escuchado que dicen que hay pasajeros que llegan al aeropuerto y cuando vienen a ver le dicen que el vuelo está completo y no lo dejan pasar por eso es muy importante hacer el check-in online lo que me ha pero me ha sorprendido porque no nos han dado el billete en papel yo la última vez que viene a turquía pues también hice el check-in online pero me dieron el billete en papel y llevo también unos pendientes en la maleta y bueno ya hubo unos pendientes en la maleta que iba en él en el avión la maleta facturada y me hicieron abrir completa la maleta por un por los pendientes luego después pasamos el control y a mí se me dio por traer unos zapatos que lleva una herrilla caballero entonces todo eso empezó a pitar y resulta ser que bueno quírate los zapatos me quito los zapatos lo vuelvo a poner en el sitio vuelve a pitar eso me han revisado me han tocado todo me han desbaratado por todo el cuerpo pero al final no era nada me imagino que a lo mejor era los pendientes que como es metal pues también suena y nada vamos a ver la experiencia que tal va el mire que el aeropuerto está completamente vacío no hay absolutamente nada nadie porque a mí me gusta mucho viajar a estas horas lo que es vuelo el nocturno y vuelo muy muy temprano por la mañana para mí es muy relajante y las personas están ya durmiendo todos y bueno ustedes saben nada bombones ya les digo cuando llegue a cuando lleguemos a estambul ahora me tengo que hacer la idea porque siempre les digo cuando llego pero ahora vamos los dos entonces es cuando lleguemos había un grupo de bueno de adolescentes parece que era un colegio y aquí se pusieron a bailar bueno esta chica sobre todo parece muy interactiva porque era la única de grupo que se puso a bailar aquí en medio del aeropuerto el resto se estaba sentado y normal pero ella con la energía azul no sé a dónde se dirigían sí y si quedaban parados en estambul o iban directo a otro país y vengan de aquí dormida debe tener un sueño pobrecito entre el sueño y los nervios lo están acabando a mirar tenemos en turquish island la pantallita porque en regazos no lo tenemos y parece que el avión no va como que muy lleno así que nada como esperaba que despegue y al parecer ya está comenzando a caer unas ocho viñitas porque miren es el cristal mojado ya hemos pasado el control de los soportes así que vamos a coger los asientos menos mal que nosotros se pagó lo que es la la clase económica normal pero con la posibilidad de poder coger asiento porque a mí sí sí me gusta la ventanilla así que nada y hemos cogido los primeros asientos porque ustedes saben a la hora de salir no tener que estar esperando a que todas las personas estén pues nada estén saliendo me ha asustado me da un asunto nada amores vamos para allá poderlo haciendo aquí voy a esperar a nene porque él tiene que pagar como un impuesto virgui para poder salir del país y lo tienen que pagar sobre todas las personas que viven en turquía entonces imagínense ustedes hemos tenido que caminar amores que es una barbaridad porque ya al pasar el control como a mí se me había vencido o sea me había rechazado lo que era el visado de turismo teníamos que llegar a una oficina en esta oficina romper por una esquina mi antigua tarjeta poner un número que con este número representaba que no me podían bloquear la entrada nuevamente y tenía que pagar una multa pero hemos caminado que ha sido una barbaridad y ahora ya estamos ya en la puerta de embarque para salir de estambul y nos trajeron pues ya la bandejita para el desayuno tenemos pan tenemos un botecito con agua también un botecito con yogur que el yogur de de fresa o de cereza otra bandejita otro mini botecito con ensalada queso aceituna también tortilla y lo otro es como una tortilla de vegetal o algo así yo todo lo pienso comer porque no me gusta una viridosis con mantequilla y otra viridosis con vermelada más el zumo de cereza y esto es una de las cosas que más me ha gustado porque pegasus no lo tiene es una de las diferencias que aunque pagas un poquito más pero tienes un buen servicio la tortilla buenísima y el resto también además también puedes ver la pantallita con algunas series alguna película o inclusive seguir tu vuelo miren que estamos llegando ya al país donde vamos a estar estos poquitos días y miren todo es súper verde tiene muchísima vegetación está rodeado de puro verde de puros árboles y de pura vegetación vamos a ver cuando lleguemos qué tal es bueno mis amores les agradeceríamos su apoyo suscribiéndose a nuestro canal así no se perderán nuestros próximos vídeos y podrán ver los vídeos anteriores nos vemos en el siguiente vídeo y que la bendición de papá dios esté con ustedes y siempre esté en sus hogares hasta la vista